Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Ya estamos cerca de los 2.000 suscriptores, una pulsación pequeñita al botoncito y ya estamos en el lío. Y ya les contaremos novedades sobre unas cositas que tenemos pensadas para recompensar la fidelidad. Hoy, con permiso de todos ustedes, voy a empezar con unos datos de una cuenta enorme de Twitter. Lo lleva un chaval que se llama Dan Giralde, que es Betis Stats. Y nos cuenta las veces que el Betis de Aro y Catalán, la entidad que existe hoy en día, ha encajado 4 goles o más. Miren ustedes, el Betis ha encajado 4 goles o más, 5 veces con el Barcelona, 2 veces con el Madrid, 2 veces con el Eibar, 2 veces con el Levante. Y aparte, con el Sevilla, con el Cádiz, con el Alavés, con Las Palmas, con el Granada, con el Leganés, con la Real Sociedad, con el Atlético de Madrid, con el Valencia y con el Villarreal. Como verán, salvo 4 o 5 excepciones, potencias mundiales de fútbol. Miren ustedes, el Betis, y no me cansaré de decirlo, no el Real Betis Balompié, que hoy en día no existe. El Betis de Aro y Catalán ya está bien de pisotear a los béticos. Es una máquina de humillarnos. No me voy a meter, quien tenga posibilidades de mover el árbol, que lo mueva. No me voy a meter en nada. Cada uno está en derecho de hacer lo que quiera. Pero el Betisismo, ya de una santa vez, tiene que reaccionar. Estos dos señores, ¿quiénes son en la historia del Betis? ¿Quiénes son en la historia del fútbol para estar mancillando al Real Betis Balompié? Miren, lo dije aquí, que titulamos un videoblog, El Mono de Don Ángel. ¡Uy, tengo un mono de fútbol! El Día del Español se queda dormido. Y ayer, ni fue al partido. Si yo eso lo respeto, señor presidente. Pero si a usted no le gusta el fútbol, si a usted le aburre las comidas de directiva, porque si va a comer con los directivos del Cádiz y le hablan de mágico, ¿se cree usted que el Cádiz ha fichado a Juan Tamarí? Si a usted le aburre ir a la federación, si a usted le aburre todo lo relacionado con el fútbol, me parece muy bien. Pero entonces, ¿qué asusta ahí? Es que da pie a pensar cosas raras como piensan algunas personas. Yo no libre me dio que yo creo a pie juntilla lo que usted me diga. Pero hombre, por favor. Y ahora voy con usted, señor López Catalán. ¿Usted es el responsable absoluto del tema futbolístico? Me extraña ese bloque monolítico que hay, que ustedes son indestructibles. ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso cómo va a ser? El veticismo tiene que reaccionar. ¿Dónde iba usted con ese portero? ¿Dónde iba usted con esos centrales? ¿Dónde iba usted echando al mejor de la historia para ponerse usted? Hombre, por favor. Si eso estaba cantado. Si se lo venimos diciendo en octubre. Ahora voy con otra cosa. ¿Viven ustedes, señores del club, el ejército de Botarate que le secunda, de un sector o sectores de la sociedad sevillana ojanística y falsa, que no le dicen la verdad ni al médico la mayoría, ¿viven ustedes sobre un lecho de mentiras? ¿Le ganan ustedes a un equipo que se vaya a segunda, falta de 5-4 o 5 o nada, que es el español? Un cadáver. ¿Le ganan? ¿Por qué un futbolista debajo de la portería le estrelló el balón al portero? Y ustedes empiezan a decir que el portero ha sido, por lo visto, mejor desde la época de Ricardo Zamora. Que el portería cero era clave porque no sé qué. Que Alessi había dado la tecla con los tres centrales porque no sé cuánto. Que Guido, por lo visto, era la reencarnación ya de nuevo Antolín Ortega. Pero llega la realidad, señores, se enfadan ustedes. ¡Plop! La cuquilandia es una pompita. Y cuando llega un equipo de verdad puesto, te da el cuartelillo de que tú domines, de que tú domines. Y cuando te coges, cuatro. Y porque quitaron a los tres de arriba en el minuto 60. Señores, no vivan ustedes anclados en la mentira. Y repito, el veticismo tiene la palabra. Están ustedes con la suerte de que ahora no hay espectadores en los campos. Pero esto no puede seguir. Los señores López, Aro, o sea, perdón, López, Catalán y Ángel Aro no pueden seguir estando legitimados. Ellos no tienen la mayoría de las acciones. Y el secuestro del que fue Real Betis Balompié y en la actualidad es Betis de Aro y Catalán no puede continuar. Y me pongo yo el primero. Todos los béticos seremos culpables de que esto continúe. Porque la caída solo la sostuvo un año Serra. Miren, miren el entrador. Que decían que aquí tenía mérito. El ridículo espantoso que está haciendo a la vista de toda España. Vean lo que va a conseguir en el Barcelona. Perder la liga. Un equipo con Messi, Suárez y Griezmann a pies de Lucas Vázquez, Jovic, Rodrigo y Vinicius. O sea, y no quiero entrar más en esos temas. Pero, señores, hay que ser contundentes. El Betis no puede seguir en manos de Aro, Catalán y su ejército de botarates. El betisismo tiene que hablar. Me da igual quien tenga acciones, quien no tenga acciones, quien la deje tener. Los béticos de la calle tenemos que hacer algo. Y aquí, este humilde bético está a la disposición del que mande para ejercer las acciones que sean por las buenas o por las buenas, lógicamente.